La vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, se reunió este domingo con la presidenta del Senado de Rusia, Valentina Matvienko, en la sede del Consejo de la Federación Rusa. El encuentro tuvo como objetivo analizar la actual situación de Venezuela y profundizar la cooperación bilateral. Durante la reunión, Matvienko denunció la acción de países occidentales que intentan desestabilizar el gobierno de Venezuela y señaló que Estados Unidos busca repetir las mismas experiencias de Libia e Irak en América Latina. Además, la legisladora rusa entregó a la vicepresidenta de Venezuela una declaración adoptada por el Senado en donde se exige el respeto a la soberanía venezolana. Por su parte, la vicepresidenta venezolana reafirmó los propósitos de ampliar las relaciones con Rusia con una cooperación de países complementarios. La escuchamos. Hoy las graves amenazas que representan en el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela, para nosotros es la gran oportunidad de ser independientes definitivamente. Por su parte, Valentina Matvienko denunció el cinismo justamente de Occidente que avalan el plan golpista dirigido desde Washington. Creemos que es especialmente cínico por parte de los países que se presentan como partidarios de la democracia en el mundo para tratar de derrocar al presidente en funciones y al gobierno y designar a un político de la oposición como el jefe del país desde el exterior. Todo esto junto con las amenazas de intervención militar es una grave violación de derechos internacionales y una grave violación de la Carta de la ONU. Tras el encuentro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un balance de su visita a Moscú en entrevista exclusiva para Telesur. Allí se manifestó satisfecha con la intensa agenda de reuniones sostenidas con diferentes autoridades y representaciones rusas. Realizamos lo que ha sido el impulso que se está dando por parte de Rusia y Venezuela, el grupo de trabajo informal en el seno de las Naciones Unidas para la defensa de la Carta de la ONU. Vimos nuestra agenda de cooperación, evaluamos lo que será la próxima reunión de la CIAN acá en el mes de abril en Moscú. Y bueno, cómo estamos expandiendo nuestro espacio de cooperación. Hemos tenido también muy importantes encuentros con el presidente de la Duma, el respaldo que tenemos de todas las fracciones políticas que conforman la Duma. Y también hoy, bueno, salimos cargados de mucha energía y emotividad luego del encuentro con la presidenta del Senado, donde vimos y revisamos cada uno de los detalles de la cooperación entre Rusia y Venezuela. Asimismo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también destacó que la mayoría de los países del mundo están con Venezuela en su lucha contra los ataques impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mayoría de los pueblos del mundo están con Venezuela, pero ¿por qué están con Venezuela? Además de los lazos históricos, culturales, de cooperación que nos vinculan, también porque están al lado de la legalidad. Y por eso esa minoría de ese mundo viejo, decadente, que se ha desprendido del mundo nuevo. Un mundo nuevo donde tú ves a Rusia al frente, ves a China, ves a Irán, ves a la India, ves a África, ves a los países de Asia. ¡Gracias!